Gisela Canales de la Plataforma de Educación Financiera de Le Peso a Sus Pesos afirma que en las últimas ocho semanas los combustibles han registrado una alza significativa. Canales alega que los precios dependen de los concesionarios porque no hay quien los regule. A alrededor de 20 semanas que llevamos en lo que va del año y esto lo contrastamos con los monitoreos del Instituto Nicaragüense de Energía, que es información pública, está en su sitio web. En el caso de las gasolinas ha habido 19 alzas durante lo que va del año y 2 bajas. Y en el caso del diésel 14 incrementos y 6 bajas. Ojo, esto es intercalando, ¿verdad? No es que son 19 alzas seguidas y 2 bajas seguidas, no, sino que de repente hay 6 incrementos seguidos y hay una baja, después vuelven los incrementos y después otra baja. El fin de semana que acaba de concluir, ¿verdad? Este domingo 23 de mayo hubo un incremento general tanto en la gasolina super irregular como en el diésel. Quien tiene al final la decisión son los distintos actores de la cadena de distribución hasta que llega el consumidor final. Agrega que estas alzas se sienten más por la forma semanal en que se están haciendo y que están afectando el precio final al consumidor. En Nicaragua los precios se ajustan semanal. En El Salvador se ajustan cada 15 días. En Costa Rica se ajustan una vez al mes. Y en Costa Rica sí son precios regulados por el Estado. Entonces, esto también influye en el hecho de que nosotros sintamos más esa variación de precios porque se hace más constantemente. Entonces, muchas veces pudiera parecer, por ejemplo, que en 15 días, si fuera el caso, hubo una baja y hubo un incremento versus el precio que tenés, tal vez entre ambos se amortiguan un poco y ya la variación final que se aplica al consumidor no es tan drástica. Entonces, pudiera ser esa otra medida. Pero al final, cualquier medida que se deba aplicar o que se pueda aplicar debe ser revisada con números y también ver cómo está impactando a los consumidores porque al final el precio incrementa, esto afecta toda la cadena. Es decir, vos, esos vegetales o esos perecederos que traes desde el norte del país, por ejemplo, hasta Managua, consume combustible para traer. Y esto, si aumenta el precio del combustible, aumenta el precio o lo que gastas para traerlo hasta esta ciudad o cualquier otra ciudad, termina impactando en el precio final al consumidor. Entonces, ese mito de que porque yo no tengo vehículo, a mí no me afecta, realmente no es así. Afecta absolutamente toda la economía. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.